¿Cómo? ¿Vamos a hablar de gratitud? Vamos a hablar de gratitud hoy, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando hoy? Cumplimos un año. Cumplimos un año y no estamos agradecidos de todo lo que construimos. Totalmente, claro que sí. ¿No estamos siempre parados en el lugar de lo posible? Siempre. Bueno, vamos a ver un pequeño videíto antes y arrancamos con gratitud. Haz solo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar. Porque lo que debe ser, será y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud. Y en esa plenitud todo es posible. Y sin esfuerzo, porque te mueve la fuerza natural de la vida. La que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija. La que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban tres o cuatro meses de vida. Dios te puso un ser humano a cargo. Y eres tú mismo. A ti debes hacerte libre y feliz. Después podrás compartir la vida verdadera con los demás. Recuerda a Jesús. Amarás al prójimo como a ti mismo. Reconcíliate contigo. Ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios y decide ahora mismo ser feliz. Ahora contame. Ahora contame, no. A ver, estamos parados siempre en un lugar de lo posible, no. La realidad es que nosotros no tenemos naturalmente espacios de gratitud, porque vivimos quejándonos. Inclusive de las cosas grandes que tenemos, grandes digo no de tamaño, sino las más esenciales que tenemos en la vida. Tampoco somos agradecidos. Siempre estamos parados en lo que nos falta, siempre estamos parados en lo que queremos lograr, vamos a ser felices cuando y siempre con la misma historia. Y claramente tenemos muchas cosas por agradecer. En este caso puntual, hace un año que estamos con este programa. Y fuimos construyendo y había cosas que salían bien y otras que no salían bien y sin embargo estamos acá, parados cada uno dando lo mejor de nosotros en cada espacio. Ejemplo de programa, ejemplo de la vida. Tenés una pequeña casa, qué suerte que la tenés. Estás disgustado con esa casa porque ya no te sirve más. Agradecí que tenés esa casa en la que estás viviendo para poder tener una más grande, porque ese tiempo esa casa terminó y viene en otros momentos. Tenés un trabajo que te gratifica a medias, bueno, busca el espacio para crecer. No estés desagradecido por todo. No es que uno compara con respecto a la gente que no tiene nada. Tenemos muchas cosas por las que podemos estar agradecidos todo el tiempo. Y este es el fluir de la vida, tener gratitud. ¿Se aprende a tener gratitud? Sí, como me preguntan en los mails, se aprende a tener gratitud. Porque uno tiene que ver las cosas de otra forma. No es importante lo que sucede en el afuera, sino cómo yo veo las cosas. Si yo puedo agradecer que vengo hoy al programa, puedo agradecer que me levanto todos los días, puedo agradecer la salud de mis hijos. Que me dé las pequeñas cosas para después de ahí. Que me dé las pequeñas cosas de la vida, Hernán, son las esenciales. Nosotros estamos disgustados por cosas que en definitiva, si no las tenemos, no nos van a hacer a la esencia de la cotidianeidad. No nos van a hacer felices. No volcamos en papel, nunca me dice que sí, Graciela. No volcamos en papel, es verdad. No volcamos en papel nuestras necesidades. No sabemos lo que queremos. Y estamos siempre buscando cosas en el afuera. Ahora, poder decir qué buen día hoy, aunque sea mínimo, poder decir me levanté con ganas de, con las pequeñas cosas que tenemos. Hay gente que desde lo material tiene muchas menos cosas que nosotros y tienen un proceso de gratitud o son más agradecidos que nosotros. Porque lo pequeño, lo mucho, lo grande que sea, lo tienen y lo valoran. Y eso nos va a dar más cosas para estar agradecidos. Y alguien que no valora, ¿cómo tendría que empezar a darse cuenta que tiene que valorar? Primero en su discurso, porque la no valoración está dada en el discurso. Pero eso no se da cuenta todavía. Bueno, siempre va a haber alguien que lo va a ayudar. Como arrancar, digo. Cuando tu disgusto es muy grande, vos estás parado en un lugar de no posibilidad. La gente primero empieza a no querer estar con vos. Porque si tu discurso es de la queja permanente, las personas no quieren estar con personas. Te huye. Eso es un tema. Después uno se da cuenta que está en esta queja permanente. Aunque estés acostumbrado, ¿viste cuando tenés un calambre y estás con ese calambre y te acostumbras? Cuando vos estás acostumbrado a estar quejándote, igual te sentís mal. Uno tiene que ver en qué emoción está parado. Y de a poco, a ver, yo puedo ver lo mismo. Mi cambio, mi trabajo es conmigo. Yo puedo ver las mismas cosas de la fuera de otra forma. Y la decisión es interna. ¿Voy a seguir quejándome o voy a tener una actitud diferente ante lo mismo que sucede? Porque seguramente hay cosas que no están bien en mi vida. Pero si yo sigo quejándome, voy a obtener más de lo mismo. Gratitud es una de las cosas para mí más esenciales para poder lograr las cosas que uno quiere en esta vida. Ser agradecidos. Pequeñas cosas. Y decir gracias al otro también. No de cumplido. No porque está bien. Sentido. Muchas gracias por el día de hoy. Gracias por compartir esto. Gracias por darme esto que te pido, aun cuando sea tu obligación. Porque cuando agradecemos, vamos a tener más cosas por las cuales agradecer. Y mirá que te voy a decir ahora. ¿Qué me vas a decir? Gracias, Anina. Gracias a vos. ¿Viste? Gracias. ¿No te vemos? No, hoy, miércoles, 19 horas, por supuesto, en escenarios, como todos los miércoles. Escenarios arroba selinacano.com.ar Y muchas gracias por escribirnos. Estamos tratando de contestar los mails en tiempo y forma. Y tratamos de traer algunos temas acá para poder contestarle a la totalidad de la gente. Claro, ahí agarrás ideitas. Ideitas, claro. Gracias.